Marcela Mar, querido tenerte aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. Hablemos cómo es tu personaje manual para ser feliz. Bueno, Luisa Sanz es una diseñadora de modas, es una mujer inocente que cree en el amor hasta que su novio, que es Osvaldo, interpretado por Andrés Suárez, la engaña horrible, y empieza a conocer a Juan, que es el personaje de Ricardo Leguizamo, y empieza a descubrir que sí se puede, que sí puede volver a creer en el amor. Es una mujer vulnerable, exitosa, pero sola, y sí, un poco inocente. ¿Cómo nos dio la grabación? ¿Qué pasaba detrás de él? Bueno, el parche era muy chévere, pues tengo grandes compañeros en la novela, está Elena Mayarino, Connie Camelo, Andrés Suárez, Julio Pachón, Biasini, bueno, hay un elenco espectacular con unos personajes divertidísimos, y los invito a que nos empiezan esta historia, que es una historia dulce, que van a poder ver en familia, que les va a dibujar una sonrisa después de cada capítulo. Bueno, y por último, la música de Sandro, ¿ustedes bailaste la música de Sandro en ropa interior? Sí, me tocó bailar la música de Sandro en ropa interior, Dios mío, eso lo van a ver, creo que es en el segundo capítulo, bueno, pues ya lo van a ver y me cuentan. Bueno, un saludo para Carlos a que usas novelas. Un saludo para Carlos y sus novelas, gracias por estar ahí, por apoyarnos, por estar mostrándole a los televidentes cada cosita y cada detalle que siempre quieren ver. Invita a ver manual para ser feliz en RCN. Los invito a que no se pierdan manual para ser feliz a partir de hoy a las 8 de la noche solamente por el canal RCN.